Con una presencia importante en Coahuila ofreciendo servicios educativos de calidad que respondan a las demandas de los sectores productivos que buscan profesionistas preparados con estándares y aptitudes más elevados, la Universidad Vizcaya de las Américas ahora pone a disposición de los jóvenes el Colegio Vizcaya, donde se ofrecerán los servicios de educación básica y media superior, con una excelente infraestructura y cuerpos académicos capacitados. La inauguración de estos servicios estuvo a cargo del rector de la Universidad Vizcaya, Jorge Richard Rochin, de la directora general de Yanira Terrazas y la directora del Colegio, Laura Montemayor Cobas. Este año estamos empezando con el ofrecimiento de educación básica que es secundaria, educación media superior preparatoria y es para nosotros muy grato poder ya ofrecer aquí en Saltillo el Colegio Vizcaya. Buscamos primeramente ofrecer una educación de calidad, una educación basada en principios, una educación basada en valores, en la ética, una formación basada también en el espíritu emprendedor, en nuestros jóvenes. Y obviamente buscamos con esto también aportar en que los jóvenes de cada ciudad de Coahuila, antes de pensar en emigrar a otras ciudades para formarse, vean lo que hay en casa. Buscamos con esto que el alumno se forme en su ciudad, que se forme en base a las necesidades que tiene Saltillo en este caso y que no tenga que irse como anteriormente lo hacía a ciudades como Monterrey, como Guadalajara, como México. Cada vez que un joven nuestro se nos va a estudiar fuera hay un 60% de posibilidades que este joven ya no vuelva porque se hace la vida de la ciudad donde estudió. Añadió que también hay opciones, planes y programas de estudio adaptados a las necesidades de los jóvenes que trabajan o dejaron su carrera trunca. Invitó a los jóvenes a acercarse a la institución que ofrece una educación integral y de muy alta calidad. Con imágenes de Carlos Hernández para Reseje Informo, Eduardo Hernández.